En tus manos aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Almirante Manolo, hola maestro, la Manolo, si eso hubiese sido ayer, lo tomaría, hola, estoy bien Almirante Manolo, ¿cómo está usted, el niño Yuli? El alambrón divino, Capucha, llegó tu socio, Pembroke Pines, Diosdado González, Soila, Rumén Artile, buenas tardes maestro, Ramón, saludo, Roidel, Pena Fernández, Capucha, hola, Alicia, Mari, bendiciones mil para ti, está contento, que bueno, yo siempre estoy contento, Almirante Manolo, Rafael Clemente Rosa, Darío Solano, Yaibaris Martínez, hola, Yaibaris, hola a todos por ahí, qué bueno que se están conectando, todo bien, gracias a Dios, Juan Peñalbero, hola, Capucha, hola, Juancito, Diosdado, cómo estuvo su día, muchos reales de maravilla, gracias a Dios, Juan C., Eliezer, Haas, oh, apareciste, compatriota, qué te pasó, que te había desaparecido, no, me estaba mudando y eso, pero bueno, ya llegué, ay, qué oscuridad. Bien, siempre pensando en el pueblo de Raúl y de Fidel, saludos amigos, saludos Rosita, el pueblo no se merece aún la libertad, ay, ese pueblo de milicianos, de pioneros arrepentidos, de militantes, cederistas y destacados, de aquellos que un día, superándose en USA, gracias, saludos de mi hija anticomunista con 13 añitos, saludos para esa niñita, Giovanni Quesada, saludos maestros, saludos Giovanni, saludos para la niñita, acordándome de ese pueblo, de tantas luchas y victorias, de tantas batallas, a ese pueblo que enardecido juró que iba a derrotar el imperialismo yanqui, junto a su líder. Todos los días de mi vida, cada vez que ando por ahí en ese camión, ganándome la vida. Me acuerdo de todo lo que hemos sufrido nosotros. La familia de mi tío René, el que era como René de los Santos, sé quién era, uno de los hombres más valientes que tuvo Cuba. La vieja se sigue erizando. Ustedes no saben lo que ese pueblo nos ha costado a nosotros. Yo siempre que hablo aquí, hablo con propiedad. Hablo con propiedad, almirante Manolo, Pembroke Pines. Porque yo conozco esto por dentro y por fuera. Yo no aparecí en las redes improvisadamente, porque me afectó algún problema como Sahari Delgado, que salió a protestar en los días de la protestación de julio, que no tengo nada contra Sahari. Me parece una excelente actriz. Hola, Pérez Quintero, ¿cómo tú estás? Libertad. Bendiciones para ti también. Sahari me parece una actriz excepcionalmente buena, una muchacha extraordinaria. Pero la tomo como ejemplo. Yo no salí, hola Sandy, se te quiere mi niña. Yo no salí a las redes a buscar protagonismo. Y tampoco soy Ignacio Jiménez, como muchos dicen. Yo todo lo que les he propuesto aquí, lo que propongo aquí, lo he propuesto sobre la base de la historia, de nuestra historia. De mis luchas, de las luchas del pueblo de Cuba, época por época. Analizando detalles, de allí toda la carne, se te quiere hermano, el hombre de la fundición. Me perdonan si no los puedo saludar a todos. Es que entonces me voy del hilo de la directa. Y como les digo, esto lo he analizado al detalle. En mis noches de insomnio, cuando la gente duerme despreocupada, yo estoy pensando, ¿qué hacer para cambiar el triste destino de mi pueblo? Yo no soy un Ignacio Jiménez. Yo no vine a decir aquí que tengo contactos en la FARA y en el Minin. Yo nunca he dicho eso. Y que tengo tantos abogados y que he decomisado tantos millones y que mañana está preso el cangrejo, la jaiba y marcolina y la sombrilla amarilla. Yo eso no lo digo aquí. Yo digo que, como dijo el coronel en España, los cubanos hemos esperado demasiado. Son 65 años esperando que por arte de magia se realice el abracadabra del milagro y el ratón y la calabaza se conviertan en calecero y en carroza para que la cenicienta de nuestro pueblo se convierta en princesa y vaya al baile a bailar con el príncipe de la libertad. Eso es imposible. Eso solamente vive en la fantasía de los ilusos, de la gente que no tiene en la cabeza nada más que no sea sexo, dinero, diversión y placeres. El pueblo de Cuba ha sido sacrificado en un experimento vil y este pueblo ingenuo de chicharrones y café con leche, como bien me dijo un día Iván, este pueblo que cuando atacaron Palacio 13 de marzo del 57 y se dio la noticia por Radio Reloj a las 3 de la tarde, pueblo de Cuba que me escucha, en estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente en su propia madriguera del Palacio Presidencial el dictador Fulgencio Batista. Y somos nosotros los jóvenes miembros del directorio revolucionario que en nombre del pueblo de Cuba hemos venido a darle el tiro de gracia a este régimen de oprobio. Cubanos que me escuchan acaba de ser eliminado. Y toda la nación se convulsionó y se conmocionó. Y toda la nación celebró. Y cuando se dieron cuenta que había sido fallido el golpe, que los muchachos cayeron en Palacio y que José Antonio murió en la universidad y que el resto cayó en Humboldt 7. Entonces fueron a ver a Batista sindicato por sindicato, patronal por patronal, a ver a Batista para darle el beneplácito y el pésame porque el general estaba vivo. Los mismos militares que le debían a Batista el ascenso conspiraban contra él, no obedecían sus órdenes y cambiaban las balas por dinero. Y los mismos rebeldes paraban el fuego, un amigo, para ir a comprarle latas de carne, leche condensada, comida y pertrecho de guerra al mismo ejército de Batista. Cuatro rebeldes mal armados, como siempre digo, con dos escopetas amarradas con alambre y tres botellas de petróleo, derrotaron un ejército con todos los recursos del mundo, con militares de carrera que habían estudiado en la West Point, la mejor academia militar del mundo en Estados Unidos, y se vendieron a un Mesías Redentor que venía contando cuentos de hadas y cantos de sirena y que le introdujo al pueblo de Cuba en sus narices el comunismo y aprovechándose de la miseria que tenía un sector de la sociedad que venía olvidado desde los días de la colonia y que no participaron en el reparto. Lo apoyaron. Ese pueblo de milicianos que tanto pienso en él cada día, ese pueblo que vestido, muchachita, como esta niña de 13 años y que no es el caso de ella, salían por las calles a marchar miles y miles y miles a pedir paredón para todo aquel que protestaba porque el gobierno estaba quitando su negocio, su finquita, o le había expropiado su negocio. Paredón para los traidores. Fidel sacude una mata y déjale un gajo a Raúl para que ahorque. No ceses de fusilar. Fusila, paredón, paredón, paredón. Queremos sangre, decía el pueblo cubano. El pueblo cubano, como dicen miles de personas, como dicen miles de personas. El problema es que son los orientales. Chicos, pero si todos los que fueron a alfabetizar eran de La Habana, de Ciudad de La Habana. Chicos, pero si todos los jefes de la FARA y del MININ, en su totalidad, los grandes oficiales del GEDO y el cuerpo diplomático, todos son habaneros de Ciudad de La Habana. Esto es una componente y una piña de traidores y de ladrones de San Antonio Maicí. Esto es una mafia nacional de hombres sin escrúpulos y sin piedad, hombres sin dignidad, hombres sin moral, que han sacrificado a su pueblo a una java por prebendas, por pasar una vacación en un hotel. Hombres de ese 98% que, como te conté ayer, dijo el coronel Rojas, son vendibles, comprables, cambiables, sobornables. Son esos hombres de los que habló Fuché aquel día en la entrevista con Napoleón, cuando le dijo, todo hombre tiene su precio, ¿cuál es el suyo? Y él dijo, yo quiero un blasón, quiero un ducado y quiero 30.000 francos al mes y a cambio le serviré incondicionalmente. Y Napoleón le dijo, hecho, pero déjeme hacer el blasón de su arma. Y días después vino Fuché y Napoleón le entregó el pago de un año. Le dio 360.000 luises de oro. Le dijo, aquí está el precio, el valor de su traición. Y aquí está el blasón, su escudo de armas. Y el escudo de arma era una serpiente enroscada en un árbol con una bolsa de monedas de oro a sus pies. Y le dijo, ¿le gusta Duque? Y él dijo, sí. Y le dije, se lo hice así porque así es su naturaleza. Y esta mano de bandolero que oprime a su pueblo, diplomáticos, miembros de los cuerpos de seguridad represivos, oficiales de cárceles y prisiones, miembros del partido o asambleístas vendidos, son de la misma naturaleza y tienen la misma alma de Fuché que le vendieron el alma y la libertad y los sueños de su pueblo, del pueblo de Cuba. Un pueblo que no tiene nada, su pueblo hermano, por un plato miserable de lentejas como hizo Saúl aquel día cuando por hambre vendió su premogenitura. Por eso es que el pueblo de Cuba está así. Porque se ha perdido la esencia fundamental de un pueblo que es la vergüenza que hace que nazca en el alma el patriotismo, como bien te dije. Y como bien suelo decirte siempre, cada día, este pueblo de milicianos, de chicharrones y café con leche, este pueblo de traidores, de vendepatria, de apátrida, de mercenarios fuera de Cuba que se levantan como paladines que luchan por la libertad del pueblo cubano o como los filibusteros del Partido Comunista que contrabandean con el dolor y la sangre de su pueblo en nombre de una revolución que solamente es una mafia entronizada en el poder, han vendido el alma del pueblo de Cuba por un plato miserable de lentejas. Este pueblo está pagando la que debe y de aquí no va a salir porque toda la que tú le propongas a este pueblo al final siempre termina en lo mismo. Puedo recordar, rememorar, puedo ir a la historia, Pembroquepine. Puedo ir a la historia, Pembroquepine. De mi pueblo se fueron todos los chivas y hoy están todos en Estados Unidos y andan como serpientes ahí rectando como zapos escondidos sin moral tratando de venderse en las redes sociales con los peores anticomunistas cuando fueron los peores chivatos que los cogí chivateando yo una noche que llegué de La Habana cargado de chícharo, de lenteja. Me bajé, había alquilado un carro en la ciudad de Santia Espíritu. Gracias mi hermano Manolo por tu superchase, te quiere. Y llegué a mi pueblo y entrando por el estadio de pelota vi a ciertos personajes de mi pueblo que tenía una candonga y mataba a puercos. Hijo de uno de los chivatos más grandes del pueblo. Un hombre lleno de misiones que había estado en la guerra de Irak, que había estado en Granada, que se había pasado la vida entera sirviendo al comunismo. que te tocaba la puerta y te obligaba a ser la guardia cederista. Lo vi a entrar con el jefe sector al dog out del estadio de pelota a la una de la mañana para darle todo el parte del trabajo operativo secreto. Y en el pueblo lo tenían a él como un negociante y un delincuente. Y era un chiva. Como son todos estos vendepatrias que hoy están en los Estados Unidos y lo único que hacen es querer tapar su pasado de complicidad. El pueblo de Cuba vive lo que vive porque es culpable. Es artífice de su propio destino y creador de su propia desgracia. Ese sistema, como digo yo y bien te dije, se puede acabar. Pero hace falta voluntad política. Eso debió no haber existido y si existió debió ser exterminado apenas alumbró en la vida como un sistema político contrario a la lógica al progreso y a la libertad del pueblo cubano. Pero se perdió el patriotismo. Y cuando los verdaderos patriotas reaccionaron ya fue demasiado tarde. Se sacrificaron miles de vidas de valerosos cubanos que lucharon con las armas en las montañas de Cuba. Porque se habla con frecuencia de los alzados del escambray. Hubo alzado en todos los lomeríos de Cuba. Hubo alzado en la Sierra Cristal, en el grupo Santa María Loreto, en las Cuchidas Agua Baracoa. Hubo personas alzadas en la Gran Piedra en Santiago de Cuba, en la Sierra Maestra. Otra vez volvieron a las armas en Sierra Cubita, en Sierra Najaza y en el macizo Guaumaya, en el escambray. Y también allá en Guanacabibes, en Pinar del Río, se alzó la gente. Pero hemos terminado nuestra vida como cotorras parlanchines que cuentan historia en la red. Y todos los días de la vida, como siempre les digo, se levanta una playa de pseudopatriotas a contar cada día lo mismo que tú y yo sabemos. Y la lucha del pueblo cubano no va a ningún lugar. Porque así no se lucha contra este régimen. Yo sé cómo se lucha contra esta gente. Yo estoy loquito nada más que Carlos Lazo forme el chiringuito en Miami de la lechita en polvo y la recaudación de compota para el pueblo de Cuba. Ustedes verán cómo yo les voy a acabar a ese sinvergüenza, ese chiringuito ahora que yo estoy aquí en las tierras del imperialismo y algo. Cuando ese personaje aparezca recogiendo leche en polvo, yo voy a ir encapuchado y le voy a dar dos sacas de leche en polvo y le voy a traer a la prensa y le voy a decir mire, este personaje que ustedes ven aquí viene y habla en nombre de un régimen que cuando llegó al poder en Cuba le quitó por la fuerza con una palabra que los comunistas le llaman intervención, que no es nada más que el robo a punta de pistola y escopeta. 7.2 millones de cabezas de ganado a los ganaderos y campesinos. Este hombre representa un régimen que hizo llegar a este lugar donde hoy le está pidiendo leche en polvo a miles de cubanos que no cabían allá. Aquí está el hijo del fusilado, el hijo del que tuvo que estar 30 años preso en una mazmorra, el hijo de la mujer que le cayeron a patada en una prisión, los esbirros del catrismo y la hicieron abortar y perder su embarazo. Aquí están los hijos de las personas que estuvieron en el escambray y cuando dieron a luz sus criaturas se les murieron de hambre en esas lomas luchando por la libertad. Aquí están los hijos de los que se ahogaron, de los que se comieron los tiburones, de los que murieron en el Darién, de los que se comieron los cocodrilos en el río Bravo, de los que murieron de pulmonía que cruzaron la frontera con Canadá en pleno invierno. Y este personaje viene aquí a donde está lo peor que él llama Gusanera junto a su gobierno a pedirle 100 por gozo. Esto es un sinvergüenza. Aquí tiene un donativo de parte de un gusano que su abuelo tenía mil vacas y 30 caballerías de tierra y el régimen que usted representa le quitó 30 caballerías de tierra y hoy están llenas de marabuja improductiva y convirtió a una de las regiones que más comida producía que era mi provincia espiritual en una fábrica de vagos y delincuentes. Este hombre representa un sistema diabólico y miserable que lo único que hace es separar la familia destruir los sueños y los anhelos y convertir a la sociedad en un antro de bajeza y de corrupción y de inmoralidad. Este es un hombre que todo lo que toca contamina. Esto no debería estar aquí. Lo que pasa es que aquí los pseudo patriotas a estos comunistas les siguen el juego y a los comunistas lo que les gusta es rebuznar como un asno. El rusio el asno de Sancho Panza tenía más decencia que un comunista. Ponte a mirar aquella que fue a Panamá allá como gritaba y voceraba y el periodista que fue le siguió la corriente. A esta gente no se les sigue la corriente. Esta gente quieren que tú te comportes como ellos para estar de tú a tú y de igual a igual. Con esta gente hay que luchar de otra manera. Yo siendo Saavedra en vez de coger la planadora y hacer el show o el espectáculo ridículo ese que hace ese pitecantropo Jafarensi con esa barba que parece un cromañón salido de las cavernas que parece a Bengón allá en la isla del tesoro aquella famosa novela que escribió Robert Louis Stevenson la historia de Jim Hawking y John Silver el pirata que fue a Isla de Pino que John Robert Louis Stevenson se inspiró en Isla de Pino en la Isla del Tesoro en Cuba le decían la Isla de los Piratas o la Isla de las Cotorras que era el nombre que tenía Isla de Pino antes de llamarse Isla de la Juventud con ese diabólico nombre que Fidel Castro le puso yo siendo Saavedra en vez de hacer ese chiringuito y ese espectáculo cojo esa planadora y le pongo un cartel y llamo a Carlos Lazo y le digo mire esto es una donación de vigilia manvisa para el partido comunista para que Bachiplan trabaje en La Habana tapando los huecos para ver si las calles de Cuba vuelven otra vez a tener vergüenza y decencia porque los comunistas no tienen ni para comprar una planadora yo Saavedra se la dono de vigilia manvisa y Manuel Saavedra al glorioso partido comunista de Cuba pero lo que hace falta es romper discos hacer bulla formar el chiringuito para seguir en el tire que jala porque este es el cuento del nunca acabar aquí no hay voluntad política el día que el mundo García empezó a discutir con Ferrer yo hervía detrás del teléfono y decía ¿por qué no me llevan allí a mí? que yo lo voy a dejar hablar y hablar y hablar y después de eso le voy a decir ahora quiero que este debate que tuviste tú aquí conmigo en libertad que nadie te censuró vayas y contactes con la gente de La Habana para tenerlos tú y yo en la mesa redonda para que Randy Alonso Taladrí Rogelio Polanco Rosa Miriam Elizalde Luis Valle y todas esas manos comunistas de Escarado si están vivos todavía no cedan el espacio de la mesa redonda para hablar de este tema de los sueños y los anhelos de la oposición política cubana frente al pueblo de Cuba a través de Televisión Nacional aquí no se sabe luchar aquí lo que se hace es gritar porque el negocio que hay aquí es que esto siga andando para que siga dando dinero yo quiero que entiendan algo el exilio político cubano ha dormido el dulce y aplacible sueño de la libertad americana pero nunca hubo interés de derrocar al régimen de La Habana los primeros que llegaron eran ricos hicieron sus maletas tenían sus propiedades aseguradas y les importó un carajo la nacionalización y la intervención los segundos que llegaron fueron los revolucionarios arrepentidos de haber luchado y que se dieron cuenta de que Fidel los traicionó los terceros que llegaron fueron los comunistas decepcionados arrepentidos los fidelistas que no tuvieron de Fidel lo que ellos querían y ya después año tras año fue llegando una chusma que no le importa el dolor que el pueblo de Cuba vive esto hay que acabarlo con una manera inteligente esto no se acaba dando gritos en las redes ni contando chismes ni contando bretes ya sabemos que no hay pan sabemos que no hay leche sabemos que están presos los presos políticos valga la redundancia si aquí se aplica ya sabemos que están ricos todos que machi es una sinvergüenza que Canelo es un descarado que Raúl Castro es un tirano y un asesino ya todo eso lo sabemos y que vamos a hacer seguir contando historia seguir hablando de parones nacionales de Cuba decide condenando la tiranía que ha sido condenada y recondenada y recontra condenada desde el año 59 vamos a esperar que el comunismo se acabe por su propio peso eso no va a pasar el comunismo no se va a caer hasta tanto no muera el último troglodita porque en Corea murió Kim Mil-sung el fundador de las doctrinas Huche la doctrina del gobierno norcoreano se llama Huche es una mezcla de nacionalismo coreano con comunismo con marxismo leninismo y con costumbre asiática se llama Huche la doctrina política de Corea del Norte murió Kim Mil-sung el creador de esa basura murió Kim Jong-il el hijo de Kim Min-sung el padre de Kim Jong-un ahora va Kim Jong-un en tercera generación y después viene la hijita que tiene 10 años que ya la están preparando para gobernar porque el carcelero puede dejarle de herencia la cárcel al hijo y no pasa nada porque muchas gracias por ese super chat no sé quién lo dio pero gracias infinitamente a la persona que lo dio el carcelero le puede dejar como herencia la cárcel al hijo al nieto al bisnieto al taranieto y al chorno y el preso no puede hacer nada ni la realidad del preso va a cambiar porque el preso está dentro de la jaula de la reja del calabozo y la llave la tiene el carcelero lo que va a pasar es que va a cambiar el carcelero y que va a cambiar la llave de mano de un carcelero a otro pero el pueblo no va a cambiar su realidad porque está dentro de la jaula sin dinero sin sociedad civil sin una fiscalía que lo defienda sin medios de información alternativo la condición del pueblo cubano es la condición de un esclavo y entonces aquí cuando te llaman los patriotas a la rebelión olvidan que para llamar a un pueblo a la rebelión hacen falta muchas cosas subjetivas y subyacente porque tú 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 preguntas pero por qué no se revelan porque no es que es que el pueblo de cuba es como un esclavo un esclavo no tiene derecho a nada tú tú lees el código penal cubano en la época que yo era un muchacho tenía 54 artículos del código penal delito estifificado pero estaba el código de procedimiento penal que tenía más de 500 incisos dentro del mismo código penal incurre en un delito de desobediencia toda persona que atente contra un funcionario público o miembro de la fuerza armada o del ministerio del interior de dos a cinco años de cárcel incurre en un delito de desacato y atentado toda persona que denigre y ofenda el nombre de las máximas figuras del gobierno en el partido de la república para que no te puedas cagar en la madre de Fidel de Raúl y de ningún comunista toda persona que se encuentre con una propaganda no permitida por la ley es punible de un delito de propaganda enemiga muchas gracias por lo que pide por tu superchase te quiere y así el delito de insubordinación al poder político militar y al mando es sancionado con la pena de muerte 30 años privaciendo libertad cadena perpetua o ambas las escuelas masivas del país están al servicio del pueblo trabajador y del partido de las relaciones políticas y de masa y se usarán conforme a los intereses de la sociedad socialista el estado garantiza la libertad de expresión conforme a los intereses de la sociedad socialista o sea que tú puedes dar un mitin a favor de la revolución tienes libre expresión ahora cuando vayas en contra de eso ya esa libertad de expresión no es conforme a los intereses de la sociedad socialista el carácter socialista de la revolución por ley en la constitución es irrevocable o sea que nos condenaron a cadena perpetua con el comunismo no se puede cambiar el sistema político es irrevocable estamos condenados a ser eternamente pobres a pasar hambre toda la vida a no tener derecho a que nuestros hijos vayan a la cárcel y estén 30 años por cogerlo y meterse al mar con una bandera por subirse arriba una patrulla cadena perpetua con el comunismo al hambre a la miseria al terror a la desesperación entonces en esas condiciones en las condiciones de un esclavo tú no puedes llamar a un pueblo a una rebelión porque en qué en qué en qué entidad del gobierno tú vas a poner una queja contra el gobierno cuando yo veo al valiente Wilber Aguilera Bravo que va a la fiscalía a la asamblea a llevar una ley de amnistía a llevar una petición a llevar una revisión yo siento por él una pena enorme un dolor ajeno porque él no sabe él no sabe cómo tú vas a ir a ver a un lobo para decirle que el otro lobo se comió a tu hija o hija cómo tú le vas a poner a un lobo de una manada de lobos asesinos una queja porque uno de esos lobos o la manada de lobos desguazó a tu familia oveja hay que por qué será que nosotros somos tan ingenuos a Wilber Aguilera Bravo no se le puede pedir nada es un hombre de pueblo nacido allí en la guinera es muy valiente es un hermano decidido que yo mira mi hermano te mando un beso y un abrazo y seguimos luchando por ti pero él no sabe a él se le puede aceptar se le puede tolerar pero no se le puede tolerar a los que si saben de eso y lo callan aquí en las redes a qué periódico vas a ir y vas a mandar una nota como se hace en cualquier nación libre para que te publiquen un artículo en contra del partido comunista o que asesinaron a tu hijo o que le dieron una golpiza o que está en huelga de hambre o que la fiscalía le pide una injusta condena etcétera 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 es la condición de un esclavo sin ningún derecho no existe una sociedad civil que te proteja en el barrio hay un grupo de chivatos que se llaman los sederistas que están para velarte en los centros de trabajo y en las sociedades incluyendo las escuelas en la brigada de respuesta rápida para molerte a palos si tú protestas o te viras te matan impunemente y el gobierno habla en nombre de ellos y ellos hablan en nombre del gobierno contra ti que hay que hacer sencillo entender que dentro de una plantación de esclavos donde los esclavos no tienen armas donde los esclavos no tienen organización donde los chivatos están dentro de la misma fila de los esclavos por prebenda donde hay esclavos abusadores que por un pedazo de pan que cae de la mesa de la casona señorial son capaces de matar a su propio hermanito esclavo nada más hay una sola opción cimarronearse coger el monte como hacían los cimarrones y partir rumbo al palenque pero no al palenque de Osocombo o Sazarambongo o Manofé no, no, no al palenque de nosotros al palenque de los aceres que volar al palenque de los cubiches un palenque propio donde mandemos nosotros para que cuando mañana apilemos las mochas o Somborombo o Macerenbombos o Ferefe el dueño del palenque que nos dio cobija no nos diga y nos prohíba y nos amenace con ahorcarnos en las guasimas de ese palenque si nosotros cogemos las mochas para ir a nuestra plantación donde fuimos esclavos a liberar a nuestros hermanos que están esclavos allí hay que aplicar la lógica y la inteligencia sin patriotismo es imposible en esta lucha seguir luchando no existe hace falta hombres que se sacrifiquen como corderos en el altar de la patria hombres que el dinero no los compre hombres que sean fieles a Cuba como es fiel la brújula al polo hasta tanto no tengamos esa playa desde hombres hasta tanto no consigamos a esos hombres la lucha del pueblo de Cuba no irá a ningún lugar no basta con desear que las cosas sean hay que hacer que las cosas sean lo he dicho un millón de veces no he venido a levantarme como profeta de mi pueblo no vine a condenar nadie vine a despertar el grillo que duerme aquí Cuba dentro y fuera de la isla en tu conciencia necesitamos tener un lugar que nos pertenezca que hemos vivido con una libertad prestada hemos vivido agregado y aunque tenemos que reconocer que la libertad americana nos llegó a todos no nos sirve la libertad americana desde las tierras de la libertad americana para ir a buscar en nuestra patria la libertad de nuestro pueblo tenemos que partir de ahí vivimos agregados en esta tierra las leyes de este país no nos favorecen nos impiden luchar por la libertad de nuestro pueblo no tenemos que pedirle permiso a nadie para ir a ponerle orden a nuestra casa y votar de allí a los malhechores que abusan de nuestros hermanos y que se han robado lo que nos pertenecen que es esa casa grande que se llama Cuba en el exilio americano la riqueza americana la libertad americana y los derechos americanos han sido la pasible cuna donde se ha dormido el patriotismo cubano basta ya de promesas basta ya de falacias y mentiras aquí el gobierno americano nunca ha estado con nosotros ni nunca nos acompañará en esta lucha el gobierno americano es como Judas que nos ha dado el falso y traidor beso con que nos ha vendido al comunismo de la internacional comunista nosotros somos la pieza en el ajedrez político de los intereses regionales de los Estados Unidos ve y mira Bahía de Cochino 1200 hombres valerosos sacrificados allí abandonados los cielos de Bahía de Cochino por la visión que los prometió acompañar y fueron ametrallados por la retaguardia y cercados por un ejército de más de 100.000 milicianos que ya desde hacía año y medio antes los estaban esperando por donde iban a desembarcar mirad al escambray a los 10.000 campesinos valerosos que se levantaron porque les quitaron su tierra punta de pistola míralos allí los aviones de la CIA tirando en el puerto de Casilda en Manicaragua en Aguada de Pasajeros los paracaídas con el arma el parque las medicinas la comida a los milicianos de Fidel Castro y la CIA interfiriendo todas las comunicaciones de radio y llamando a la dirección general de inteligencia y diciéndole van por tal lugar y por más cual lugar aprésalos allí mira el gobierno americano firmando el pacto de neutralidad y obligando a los grupos beligerosos que estaban beligerantes en el territorio de Estados Unidos prohibiéndole que lucharan por las armas como hicieron con Saúl Sánchez y con los grandes patriotas de esa época mira al grande de Saúl Sánchez 40 años en residencia amenazado con extraditarlo al país de donde un día tuvo que salir huyendo por los mismos que un día juró dar su vida por los valores de esta tierra nosotros hemos sido traicionados y hemos sido vendidos por un simple y miserable plato de lentejas por una bolsa de oro necesitamos tener algo que nos pertenezca para no andar de limosneros por el mundo para no andar nuestros hermanos pidiendo una visita un parol para que nuestros jóvenes no tengan que mentir diciendo que son perseguidos políticos cuando en realidad lo que vienen huyéndole al hambre que creó esa política como segunda cosa todo el agregado siempre yede por muy bien que te portes nunca te portas bien por mucho que cooperes allí nunca cooperas por mucho que hagas nunca hace porque el agregado siempre huele mal porque no le pertenece nada los quiero mucho se me cuidan no soy Ignacio Jiménez vengo a hablar de la realidad el comunismo no va a desaparecer por abra cadabra solamente porque lo deseemos tenemos tiranía para 66 mil años si seguimos durmiendo el dulce y apacible sueño en la cuna de la tranquilidad que ha sido el exilio político dentro del territorio de los Estados Unidos necesitamos un Taiwán un Singapur un Israel un Kaliningrado un enclave un exclave algo que nos pertenezca porque no se hace una campaña en las redes para exigir al gobierno americano que nos dé la base naval de Guantánamo a los cubanos que queremos la libertad porque no vamos y desarrollamos Guantánamo para que los cubanos vayan a vivir allí y no tengan que andar de limosnero pidiendo la I220A con la amenaza de volver al infierno del hambre de la miseria y de la represión del cual salieron un día huyendo y que dejaron todo atrás y allí no les quedó nada ¿por qué? ¿dónde están los patriotas? ¿dónde están los hombres con dinero? que no les duele el dolor de su pueblo los quiero mucho se me cuidan por ahí que el Dios Eterno nos alcance con su gracia y su misericordia piensen en cada cosa que les digo cada día el que se aviste de ajeno en la calle le desnudan y ustedes no van a ningún lugar porque a mí no me da que con mi ropa vayas a bailar a esa fiesta eso es lo que nos ha pasado ustedes no pueden ir a Cuba a luchar por su libertad es como la mujer que se casa con un hombre y cuando el hombre trae comida le dice aquí puedes comer pero no le puedes dar comida a tu hijito que triste ¿verdad? que triste que tú vivas en una casa donde te digan tu mamita no puede comer aquí tú sí pero tu mamita no eso mismo nos ha pasado ustedes sí pueden vivir aquí en libertad pero ustedes no pueden ir allí a luchar por la libertad de los suyos que allí se quedaron no es nuestro problema no nos interesa lo que pase allí allí no vamos a mandar ni tropas ni hombres y ustedes de aquí no se pueden mover somos una vergüenza como pueblo nosotros somos una vergüenza humana que al menos que a la que esta la 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 Gracias.